Finalmente ha llegado el momento de preparar el té de romero. Para hacerlo, en una taza coloca 5 gramos de hojas frescas de romero o una cucharada rebosada. Agrega agua caliente y deja reposar entre 5 a 10 minutos tapando la taza para que el vapor pueda concentrarse. Con un colador separa la infusión de las hojas y así estaría listo el té de romero. Si deseas mejorar su sabor, utiliza un poco de miel o stevia, ya que el azúcar podría quitarle algunas propiedades al romero. Tómalo de 2 a 3 veces al día, puede ser en ayunas o luego de alguna comida. A continuación te explicaré la receta para preparar un caldo de patas de pollo. Primero, necesitarás 8 patas de pollo limpias y sin uñas, 3 tazas de agua, una cebolla pequeña, un diente de ajo, dos ramitas de cilantro y sal al gusto. Primero, corta los vegetales en rodajas o tiras muy finas. Calienta el agua en una olla y cuando esté hirviendo, añade las patas de pollo junto a todos los ingredientes. Deja hervir por 40 minutos y ya estaría listo un caldo fácil y rápido de preparar para una sola persona. Puedes consumirlo al menos 3 veces al mes para obtener sus beneficios. Para preparar el té de albahaca, coloca una taza de agua a hervir y luego añade media cucharada de albahaca. Tápalo y deja reposar durante 5 a 10 minutos. Por último, cuela y bebe de 2 a 3 tazas de té por día. Y no estaría mal añadirle de vez en cuando a tus comidas algunas hojas de albahaca frescas, porque fortalecerá mucho tu cuerpo y a la larga te traerá más salud. Para preparar el té de cúrcuma, coloca una taza de agua a hervir y luego añade una cucharadita de cúrcuma. Tapa y deja reposar durante 5 a 10 minutos. Por último, cuela y bebe hasta 3 tazas de este té por día. Número 5. El té verde. Si tienes té verde en tu casa, empieza a tomarlo más seguido, porque el té verde tiene catequinas, flavonoides y muchos otros compuestos antioxidantes que te ayudarán a disminuir los niveles de colesterol malo y triglicéridos en tu sangre. Puedes tomarte hasta 3 tazas de té verde al día para resultados rápidos. Tiene compuestos antiinflamatorios que pueden ayudarte a reducir la inflamación y el dolor de la artritis en muy poco tiempo. Para prepararlo es muy sencillo. En una taza de agua muy caliente, añade 2 cucharaditas de las hojas de romero bien lavadas y déjalas reposar durante 10 minutos para que pueda darte todas sus propiedades. Después de colarlo, agrega miel para un mejor sabor y toma esta infusión hasta 2 veces al día. ¿Cómo consumo la cola de caballo para aprovechar todas sus propiedades? Es muy simple. Coloca una cucharada de cola de caballo en una taza de agua hirviendo y deja reposar por 5 a 10 minutos. Luego mezcla y cuela. Ya podrás beberte hasta 2 tazas al día y preferiblemente después de desayunar. ¿Cómo consumo el diente de león para aprovechar todas sus propiedades? Es muy simple y el sabor te sorprenderá. Primero busca algunas de estas flores amarillas, arráncalas con su raíz y todo y lávalas bien con agua. Para preparar el té de diente de león necesitarás una o dos cucharaditas de la raíz triturada. Agrégalas en una taza, llénala de agua hirviendo y deja reposar 10 minutos para lograr esta infusión que puedes tomar hasta 3 veces al día con un poco de miel si deseas endulzarla. ¿Cómo consumo la semilla de aguacate o palta para aprovechar todas sus propiedades? Para preparar la infusión de esta semilla necesitarás lavarla muy bien y pelar la piel marrón que tiene encima. Corta en 4 trozos la semilla y pon los pedazos a hervir con 1 litro de agua durante 20 minutos. Apaga el fuego y deja enfriar. Retira la semilla y ya podrás disfrutar de esta poderosa infusión. Te recomiendo tomar 2 tazas al día acompañada del endulzante natural de tu preferencia, como por ejemplo la miel. Recuerda guardar el restante de la bebida en un envase o jarra con tapa en el refrigerador. Otro método para hacer la infusión es rayando la semilla luego de haberla lavado y pelado y dejando secar esta ralladura al sol o tostándola en un sartén a fuego muy bajo hasta que se haya secado por completo. Una vez que tengas la ralladura, deja una cucharada de la misma por unos 10 minutos dentro de una taza de agua caliente. Así podrás preparar la infusión sin ningún problema y disfrutarás de sus propiedades. ¿Cómo consumo el laurel para aprovechar sus propiedades? Para preparar el té de hojas de laurel, coloca a hervir a fuego bajo por unos minutos un litro de agua, junto a unas 4 o 5 cucharadas de hojas de laurel frescas o secas y adicionalmente puedes colocar una ramita o astilla de canela si así lo deseas. Al transcurrir los minutos, retira del fuego, deja reposar hasta que enfríe y ya puedes colar para disfrutar de la infusión de esta maravillosa planta que está llena de beneficios para tu salud. ¿Cómo preparar el té de hojas de guayaba? Para elaborar esta receta necesitaremos los siguientes ingredientes. 6 hojas secas de guayaba, las cuales debes dejar a la intemperie por unos días hasta que tengan una forma arrugada. Canela, que es un ingrediente opcional. Y por último, una taza de agua. Primero debes colocar el agua en una olla que posteriormente pondrás a hervir por un minuto. Cuando termine de hervir, triturarás las hojas de guayaba y las dejarás caer en el interior de la olla. Notarás que el agua de la olla va cambiando de color. Cuando notes este cambio de color, es el momento de tapar la olla y la dejarás reposar por 10 minutos. Al finalizar la espera, agrega un poco de canela al gusto. Esto se hace para darle un poco más de sabor a este té. Por último, traslada el té de guayaba a una taza con un colador para que las hojas no permanezcan en el líquido. ¿Cómo hago para aprovechar las propiedades de esta maravillosa planta? La mejor forma de aplicar la sábila en tu piel para obtener estos beneficios es con el aceite de aloe vera que te enseñaré a preparar a continuación. Una vez que le hayas quitado la piel a la penca de una sábila, corta en pequeños trozos el contenido y toma un vaso de aceite de tu preferencia, ya sea de oliva, de almendras o cualquier otro, y ponlo en una olla a calentar a baño de maría junto a los trozos de sábila. Debes calentar a fuego muy bajo sin que llegue a hervir, ya que de este modo se perderían las propiedades de la sábila. Ve mezclando hasta que notes que el aceite se ve algo opaco. Ese será el punto en el que la sábila se habrá mezclado con el aceite. Vierte la mezcla con la ayuda de un colador para que no caigan los trozos e intenta aplastarlos un poco sobre el colador para aprovecharlos al máximo. Este aceite de sábila conserva todas sus propiedades. Puede ser usado de diferentes formas en masajes, tratamientos, lociones y puede conservarse por un mes completo dentro del refrigerador.